Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Dice el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Meditaremos San Lucas 11.29, hoy la Palabra de Dios nos enseña que a nosotros nos hace falta arrepentimiento. Muchas misas, muchas glorias, muchos padres nuestros, muchos credos, muchos rosarios, muchas camándulas, tenemos hasta en la casa altar, pero de conversión no tenemos nada. Dios nos habla, nos entra por un oído y nos sale, nos hacemos como los niños en Venezuela, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Por más que Dios nos hable, por más que vayamos a la iglesia, pues no mejoramos, no cambiamos. Y dice Jesucristo, la gente de este tiempo es una gente mala, es una gente mala. Anda pidiendo señales, anda pidiendo milagros, anda pidiendo, pidiendo, y nunca, nunca cambia. Si viniera Dios, si Dios me hablara, si yo viera a Dios, Dios le concede milagros, señales, prodigios, le regala de todo, y nunca cambia, escucha la misma palabra de Dios y nunca cambia, escucha el mensaje y nunca cambia. Son los que vamos a la iglesia, nos damos golpes de pecho, muy santicos, muy santicos, muy buenecitos, y salimos de la iglesia y se nos olvida todo. ¿Conocen alguno? No lo vean, no lo vean, no lo vean. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 29. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo, es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Si hay agüita por allá. Una agüita que no te fría y me traigan por favor. Vamos a compartir San Lucas 11, 29. Vamos a buscarlo. Aquí hay una. San Lucas capítulo 11, versículo 29. Gracias. Y vamos a meditar este evangelio. A ver, los que trajeron la Biblia, levanten la Biblia, a ver. Dele la vueltica a usted. Ténganla, ténganla arriba. Despacio, despacio, despacio. Despacio. Estamos compartiendo. Los que no la trajeron, agaché la cabeza. Para que le dé pena. Los que no la trajeron, la... Estamos compartiendo temas de formación. Y es necesario que a los temas llevemos la Biblia. Porque si no hablamos con la Biblia, las palabras se las lleva el viento. Por eso los hermanos allá en Anaheim, los hermanos en La Puente, prepárense porque este lunes y martes estaremos en Anaheim, miércoles en La Puente, compartiendo. Lleven la Biblia. Ahí en la pantalla les coloco la información para que ustedes puedan observarla y para que puedan tenerla. Y para que puedan llamar y preguntar dónde es porque yo no sé dónde es. Ahí está la información. Vamos a meditar. San Lucas 11, 29. Dice Jesucristo. La gente de este tiempo es una gente... A ver, los lectores, si están por ahí, que vengan, por favor. La gente de este tiempo es una gente... Perversa, mala. ¿Qué es lo que a la gente le gusta ver? Señales. Milagros. ¿Qué es lo que a la gente le gusta ver? Obras, acciones. Pero no le gusta la fe. ¿Ustedes no han visto que cuando viene un predicador la gente sale así? Y los domingos la iglesia está vacía. ¿No han visto que cuando hay una misa de oración por los enfermos se pone así? ¿Los enfermos van? Los que no podían ir van a la misa por los enfermos y uno dice, ¡ah, guara! Pero a la misa dominical no van. Los ancianos van. Pero a la misa de dominical no van. ¿No les parece raro? ¿No han visto que cuando hay actividades en la iglesia de jóvenes, los jóvenes allá están llenos y full? Pero en la misa no se ve. La gente de este tiempo es una gente perversa. Busca señales. ¿No ve que las catequesis están llenas? La gente va a la catequesis, los niños van a la catequesis y el domingo que es hora de ir a la misa no van. La gente de este tiempo le gusta pedir. Es como sencillo. Sencillo, se los coloco más sencillo. Usted es papá y llega su hija, le dice, su hijo, papá, ¿usted me ama? ¿Usted me quiere? Y usted le dice, claro que sí, hijo, yo te amo, yo te quiero con todo mi corazón. Ah, bueno, papá, si usted me ama, si usted me quiere, entonces denme permiso para irme a una fiesta. Denme permiso para yo salir. No, usted no puede salir, usted está muy pequeño, entonces no me quiere, no me ama. Y va el chino, se encierra y con eso lo manipula. ¿No le ha pasado a papá? A la mamá igual. Mamá, ¿usted me quiere? Mamá, ¿usted me ama? Sí, yo te amo con todo mi corazón. Regálame un teléfono. No tengo plata para comprar el teléfono, entonces no me quiere, no me ama. La gente de este tiempo es una gente mala. ¿Qué es lo que anda pidiendo? Señales, 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 pero nunca quiere dar nada. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Conocen alguno así? El muchacho no lo vea. Le dice la muchacha, ¿usted me ama? ¿Usted me quiere? Le dice la muchacha, con todo mi corazón, eres mi novio, ¿cómo no te voy a...? Bueno, si me ama, denme la pruebita de amor. Dice la muchacha, todavía no, estamos muy jóvenes, todavía no, entonces no me quiere. Es una gente perversa. Va donde el jefe y le dice, jefe, si yo soy su buen empleado y me quiere, pues súbame el sueldo. Si no me sube el sueldo, entonces no trabajo más. Andan pidiendo señales. Milagros, prodigios, así es la gente. La de Venezuela, la de aquí no. Párense, aquí en el fondo. Gracias. Es una gente mala, perversa. Y es el reclamo de Jesús. Por más que se le hable con la palabra de Dios, no quieren entender. Y fíjense cómo dice San Lucas, capítulo 11, versículo 29. Vamos a buscarlo. Para que a usted no le pase lo mismo de la gente mala. Para que a usted no le pase lo mismo de la gente perversa. Y para que usted aprenda a que a Dios no hay que andarle pidiendo señales. Lucas, capítulo 11, versículo 29. A Dios no hay que andarle pidiendo señales ni milagros. Porque a veces hasta con Dios peleamos. Si tú me amas, si tú me quieres realmente. Señor, si tú me amas, si tú me quieres voy a jugarme la lotería. Pero eso sí, me la tengo que ganar. Y ahí están todos tentando a Dios. Y siendo jugando. Todos, como yo no sé cuántas miles de personas jugando lotería. Y todas diciéndole a Dios. Y usted no ve que compran el ticket y hasta se persigna. Señor, ¿cómo va a ser Dios con tantos? A mí me da risa, ahí me da risa. Ahorita que está eso de moda aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo comprando. ¿Cómo es que llama eso? ¿Ve que sí lo compran? ¿Ve? El loto. Anda comprando el loto. Y todo el mundo ahí desesperado comprándolo. Y con ganas de... ¿Cuánto va a alcanzar el premio si es para uno solo? Y usted pidiéndole a Dios que para usted... Señor, es que yo lo necesito. Es que dijo un señor, si yo me la gano le doy alguito, padre. Le doy alguito. Échenme una bendición aquí. Porque si yo me la gano... Ah, sinvergüenza, fariseo. La gente de este tiempo es una gente perversa. Miren cómo dice San Lucas 11.29. Que a usted no les pase eso. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir... Repítelo. Aumentaba la multitud. Aumentaba... ¿Quién aumentaba? Por la gente que llegaba. ¿Quién aumentaba? Ahí lo tiene, léalo de nuevo. Aumentaba. Aumentaba la multitud. Eso. ¿Quién aumentaba? La multitud. Aumentaba la gente. Aumentaban las personas. Se juntaban, dice este texto. Se apiñaba la gente alrededor de quién. ¿Ustedes imaginan la cantidad de gente que se apiña alrededor de Jesús pidiéndole una casa? Yendo a la iglesia pidiéndole un buen trabajo. La gente apiñada alrededor de Jesús pidiendo ganarse el loto. ¿Cuánta gente no va donde Jesús a decirle que le arregle su esposa, que la componga? ¿O no, hombres? ¿O no? ¿O cuántas mujeres, que son más todavía? Estadísticamente en el mundo hay más mujeres que hombres. ¿Cuántas mujeres no van donde Jesús a decirle, Señor, acomoda a mi marido, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, qué? Llévatelo, Señor, llévatelo. ¿Cuántas mujeres no andan pidiendo por los esposos? ¿O cuántos padres no están pidiendo por los hijos? ¿Usted no pide por sus hijos? ¿Y los domingos que va a misa, apela la oportunidad para decirle al Señor que acomoda a sus hijos, que los arregle por su familia? ¿O lo hace? ¿Lo hace, verdad que sí? La multitud, la gente, lo que hace es pedirle al Señor, pedirle. Y no estoy diciendo que está mal. Está bien, sígalo haciendo. Pero tenga paciencia que somos muchos, vea. Tenga paciencia. Aumentaba la multitud alrededor de Jesús. La gente lo atosigaba, se le paraba al lado. Querían tocarlo, querían besarlo, querían agarrarlo, querían invitarlo a comer. La gente estaba emocionada, alegre, feliz y contenta porque el Señor estaba ahí y cada día aumentaba y aumentaba y aumentaba y iba más, 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 más y más. ¿Y qué dijo Jesús? Y Jesús empezó a decir, Jesús empezó a hablar. Jesús se dio cuenta por qué lo buscaban y por qué estaban detrás de él. No se quedó callado y empezó a hablar. ¿Qué dijo? La gente de este tiempo es... Ah, no me empuje, no me empuje. La gente de este tiempo, que era en el tiempo de él, pero hoy sigue nuestro tiempo. La gente de hoy día, los cristianos de hoy, del siglo XXI, los cristianos de todos los tiempos, las masas, las personas que van a encontrarse con Jesús y los domingos y en las oraciones y en los encuentros van a piñarse alrededor de Jesús, a acercarse a él por alguna necesidad. Ahora, la gente de este tiempo es gente perversa. ¿Cómo? Gente perversa. Es gente perversa. ¿Cómo la ven? Jesús se dio cuenta que la gente que iba a verlo era mala. Perversa. Que tenía pecados. Que tenía vicios. O dígame, ¿usted es un santo? ¿Lo bajaron del cielo a punta de piedra? Un angelito. ¿No sigue siendo lo mismo? La gente de hoy día es gente... Perversa. Con pecados, con vicios. Que buscamos a Jesús. Pero no solamente se quedó con gente mala, pecadora, perversa. Sino que mire lo que viene. ¿Qué es lo que hace la gente de hoy día en su corazón perverso? Y no es que busca a Dios para cambiar, para convertirse y para mejorar. Sino que busca a Dios para buscar la manera de pedirle, suplicarle. Pero no quiere cambiar. Miren. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Por qué? Piden una señal. ¿Qué es lo que hacen? Piden una señal. Señor, si tú me amas, que me gane el loto. Señor, si tú me amas, que mi marido se acomode. Señor, dame una señal, dame. Y eso es lo que anda buscando la gente. Señales, señales, señales. Y eso es malo. A Dios no lo busque por señales. A Dios no lo busque para que te arregle los problemas solamente. A Dios no lo busque para que te acomode la vida. Eso es malo y eso está mal. Y si ya lo hiciste y cambiaste, bendito sea Dios, ahora empieza a buscarlo de otra manera. A Dios búscalo para que transforme tu corazón. A Dios búscalo para que usted sea una mejor persona. A Dios búscalo para que al escuchar su palabra usted pueda cambiar. La gente de este tiempo es una gente mala, perversa. Lo que hacen es pedir señales. Al igual que el hijo, por interés se acerca al papá. Le dice, ay, papito de mi vida, de mi corazón, te amo, te quiero. Llévame a comer pizza, papá, hoy que tengo hambre. Ah, sinvergüenza. Eso es malo. Y hay hijos así. Ay, mamita linda, te quiero, te amo con todo mi corazón. Pero regálame un telefonito, mamita, por favor. Eso es malo. Llega la mujer muy melosa, muy cariñosa. Mi amor, buenos días, ¿cómo está? Es el quince, el día del cheque. Ay, mi amorcito, bienvenido a la casa. Y el hombre, está bien, mi amor, aquí está el cheque, ya. Él acabó el melado. O el hombre cuando quiere estar con la mujer, no se pone cariñoso, no se pone creativo, no se pone bello y hermoso. Y dice la mujer, ya sé que quiere este. La gente de este tiempo es una gente perversa. Perversa, mala, dañina. Y eso hay que tener cuidado. Nosotros no podemos acercárnosle a Dios simplemente cuando necesitemos de Él algo. Debemos acercarnos para que transforme nuestro corazón. Pide una señal. Eso es lo que hace la gente de este tiempo. Pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Ah, bueno. Vamos a ver la señal de Jonás. La gente no va a tener señal, sino como la de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás para que el pueblo se convirtiera? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a ver. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive. Ah, vamos a buscar Jonás capítulo 3. Ah, sí, niña, usted, por favor. Jonás capítulo 3. Jonás, Jonás. Así como, siga, siga. Así como Jonás. Jonás. ¿Hay un libro que se llama Jonás? A ver, un lector que le ayude aquí, por favor. Jonás capítulo 3. No, pero siga, no me pierda porque es que usted está aquí. Y yo quiero que usted vaya adelantando para que cuando yo llegue, entonces usted ya vaya. Oigan. Así como Jonás. Así como Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive. Así como Jonás fue una señal para los que habitan en Nínive. Oigan, oigan, no se me distraigan. Oigan, 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 oigan. Escuchen, escuchen. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive. De igual manera, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. ¿Se acuerdan de Jonás? Vamos a Jonás, búsquelo usted entonces. Jonás capítulo 3. ¿Cuál fue la señal de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Jonás advirtió al pueblo. ¿Pero advirtió con la palabra de él o con la palabra que Dios le había mandado a decir? El mensaje de Dios. Dios se acerca a Jonás y le dice a Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, a predicar. Jonás dijo que no se escondió en el vientre de la ballena. Llegó a Nínive, lo lanzaron al agua, ya aterrizó, entonces llegamos ahí. Usted léalo en su casa. Jonás capítulo 3. Oigan. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo. Miren, la palabra de Yahvé le llegó a Jonás y le dijo. ¿Qué? Levántate. Vete a Nínive. ¿Qué le dijo? Ponte en pie, levántate, vete a Nínive. Escuchen la señal. La gran señal, la gran ciudad y anuncia lo que yo te diga. Repítalo. La gran ciudad. Ahí viene, miren la señal, miren la señal. Y anuncia. Y anuncia lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Esa es la señal de Jonás. La señal de Jonás para el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, fue anunciar lo que Dios le dijo. Lo que Dios le mandó. Esa es la señal que Dios, que Cristo, de la que Cristo hablaba. Jonás fue y le dijo a Dios, váyase a hablar lo que yo te mande. ¿Y qué fue lo que le mandó? Escuchen. Anuncia lo que yo te diga. Por eso necesito otro lector que tenga la Biblia para que tengamos las dos citas bíblicas. Eso. Usted va a buscar Lucas 11, 29. Y usted va buscando Primera de Reyes, capítulo 10. Oigan. Lucas 11, 29. ¿Dónde vamos? Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre. Oigan. Jonás. ¿No le dé la espalda a la gente? De frente. Gracias. Jonás. Vete a predicar lo que yo te diga. Oigan. Anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue. A ver, a ver, a ver. Jonás se levantó. Le hizo caso a Dios. ¿Para dónde fue? A Nínive. Se fue a Nínive. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Anuncia lo que yo te diga. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Como yo lo había ordenado. Ya ve. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban tres días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad. Ajá. Jonás le hizo caso a Dios. Entró en la ciudad. Oigan. E hizo un día de camino. Un día de camino. Dios le dijo. Anuncia lo que yo te diga. En un día de camino, miren lo que dijo Jonás. Pregonó. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. ¿Qué fue lo que dijo Jonás? Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Jonás no dijo otra cosa, sino que el Nínive se iba a destruir. Punto. ¿Y quién le mandó a decir eso? Dios. Ya ve. Pregunto. ¿El pueblo se convirtió? Hasta el rey. Palabras muy corticas. Palabras muy, muy, muy reducidas. Pequeñas. No agarró Nínive y le dio un decreto y le dio. Bueno, Nínive, ustedes saben que son unos malportados, unos sinvergüenza. Están haciendo las cosas malas. Ustedes saben que Dios me mandó, me mandó una ballena. No, no, Jonás no dijo nada. Jonás lo único que dijo fue, dentro de cuarenta días, Nínive va a ser destruida. Y esa palabra, cortica, chiquita, pero que venía de parte de Yahvé, hizo que el pueblo se convirtiera. Por eso, Jesucristo llegó a decir, la gente de este tiempo es una gente mala. No se le dará una señal, sino la de Jonás. Oigan. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba. Y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala. Ahí vamos. La gente mala. Escuchen, siga. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Nínive va a ser y el pueblo se convirtió. Oigan. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Entonces dice la palabra que si Jonás decía al pueblo que se iba a destruir y el pueblo se convirtió, lo mismo iba a pasar con Cristo y su palabra. Y ahorita les voy a colocar ejemplos de la proclamación que hizo Jesús. Jesús no solamente dijo conviértanse, crean en el Evangelio. Jesús dijo no sean adúlteros, no roben, no mientan, no insulten, no maten. yo ahorita se lo voy a mostrar, cásense, bauticen a sus hijos. Jesús lo enseñó, bauticen. Sí. Pero como la gente no quiere hacer caso, entonces dice es una gente perversa. Miren el otro ejemplo, el otro ejemplo. La reina del sur, la reina del sur, una reina, escuchen. La reina del sur resucitará en el día del juicio. La reina del sur en el día del juicio resucitará, oigan. Junto con la gente de hoy. Con la gente de hoy, ¿para qué? Y los acurará porque ella vino ¿Y los qué? Y los acusará Acá, perdón. Y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Vaya ahí. ¿Qué hizo la reina del sur? Vino desde los confines de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. A escuchar la sabiduría de Salomón. La reina del sur vino desde lo lejos a escuchar lo que Salomón decía y la reina se quedó impresionada. Y dice, esa reina lo va a acusar. Oigan, miren lo que hizo la reina del sur. La reina de Zabá se enteró de la fama de Salomón. La reina se enteró Venga, niña, por acá. Gracias. La reina se enteró que Salomón tenía mucha sabiduría. ¿Y qué hizo? Y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Vino desde lejos a hacerle preguntas a Salomón. Oigan. Llegó a Jerusalén con un gran contingente de camellos que portaban perfumes, oro, de gran cantidad y piedras preciosas. se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. Salomón era sabio, ¿sí o no? ¿Qué hizo Salomón? Resolvió todas sus preguntas. Sí, era sabio. La reina del sur, y usted puede leerlo todo el capítulo 10, Primera de Reyes, vino desde por allá lejos a encontrarse con Salomón para hacerle preguntas y ver si era verdad la sabiduría. Y ella le hizo miles de preguntas y Salomón se las respondió todas. No había cuestión por muy arcana que fuese que el rey no pudiera desvelar. Y el rey le desveló y le mostró todo, todo, todito, todo. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecían. Cuando la reina del Saba vio todo lo que había dijo Nahuara, es verdad este hombre sabio. Por eso Jesús dice, la reina por allá del Saba que vino se levantará para acusarlos a ustedes porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Oigan. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Ustedes tienen aquí mucho más que Salomón. ¿Y quién es ese que es mucho más que Salomón? Jesucristo, nuestro Señor. Entonces la Biblia nos enseña que la gente de Nínive se convirtió por la predicación de Jonás. La reina del Saba escuchó lo que salía de los labios de Salomón y vio todo y se convenció de la sabiduría. Y ustedes y yo tenemos la Biblia, tenemos la palabra y todavía no le creemos a Dios como la ve. Y entonces dice la Biblia se levantará Jonás y Nínive se levantará la reina del Saba y los va a acusar ante mi padre porque aunque tienen la palabra de Jesucristo que aunque han escuchado el mensaje todavía no se ha convertido. Nosotros los cristianos debemos tener cuidado porque en nuestras manos están las cosas sagradas en nuestras manos está la palabra de Dios y nos entra por un oído y nos sale por otro. El mensaje de Jesucristo ¿cuál era? Mateo capítulo 4 versículo 17 Vamos a buscarlo por favor. Mateo capítulo 4 versículo 17 Vamos a buscarlo. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? La conversión. ¿Usted ha escuchado alguna vez que le han dicho conviértase? ¿Sí o no? ¿Cambie de vida? ¿Sí o no? ¿Mejore tus actitudes? ¿Sí o no? Miren como dice Mateo capítulo 4 versículo 17 Y le pasaron el libro del profeta Isaías Mateo este es Lucas Mateo capítulo 4 versículo 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿Qué predicaba? ¿Qué decía Jesús? Oigan Convertidos ¿Qué decía Jesús? Convertidos El primer mensaje de Jesús fue Convertidos ¿Y qué más? Porque el reino de los cielos ha llegado Conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado en español si no se convierte no va para el cielo si no se convierte ¿Cómo va a ir para el cielo? Si no cambia de vida ¿Usted ha escuchado ese mensaje alguna vez? ¿Usted ha escuchado que debemos cambiar y convertirnos en nuestra vida ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? A ver ¿De qué debemos nosotros convertirnos? Todo lo que yo les voy a leer va a ser de la Biblia Mateo 5 vamos al versículo 21 miren el mensaje de Jesucristo para ver si nos convertimos o para ver si seguimos igual Mateo 5 21 escuchen ustedes han escuchado lo que se dijo ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados lo que le enseñaron antiguamente lo que la gente enseña el populacho enseña el pueblo enseña la gente es común decirlo no matarás no matar ustedes saben que matar es un pecado ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso ¿Sí o no? El homicida tendrá ¿Y el que mate? tendrá que enfrentarse a un juicio y el que mate a la cárcel ¿Lo han escuchado o no? ¿Lo saben o no? Perfecto eso lo dice el mundo eso lo dice la ley ahora ¿Qué enseña Cristo sobre la muerte? o sobre ese mandamiento de no matar escuchen pero yo les digo ¿Quién? pero yo les digo Cristo lo dijo si Jonás predicó a Nínive conviértanse y el pueblo se convirtió si la reina del Saba vino a ver la sabiduría de Salomón y dijo si es verdad es sabio ahora Cristo habla ¿Qué dice? y vamos a examinarnos pero yo les digo si uno se enoja con su hermano esa es cosa que merece juicio ¿Usted alguna vez se ha enojado con su esposa? ¿Usted alguna vez se ha enojado con sus padres? ¿Con el párroco de su parroquia? Entonces la Biblia dice que matar comienza con el enojo y que usted prolongue su rabia su ira y su molestia ¿Cómo la ve? Padre pero es que a uno le da molestia le da furia le da rabia dice San Pablo enójense pero sin pecar que la puerta del sol la noche no le llegue y usted todavía enojado entonces Jesús dice que el enojo las indiferencias los problemas son causa de que seamos llevados al juicio matar es enojarse con el hermano ¿sabía usted? porque después de que usted se enoja si no hace las paces cuando vayas a presentar tu ofrenda en el altar ¿se acuerda? ¿te acuerdas que tiene algo contra tu hermano? ¡ajá! deja tu ofrenda y va a reconciliarte eso es ser cristiano eso es cristiano usted se enojó se puso bravo mi marido me regañó sin ningún motivo me puse bravo cuando llegue en la tarde déle un abrazo y déle un beso ya me pasó le enojó ¿ya? su hijo la hizo poner brava cuando se fue a la escuela cuando llegue déle un abrazo y déle un beso ya me pasó el enojo si alguno se enoja segundo el que ha insultado a su hermano ¿cómo Jesucristo? ¿cómo? el que ha insultado a su hermano ¿qué pasa? merece ser llevado ante el tribunal ¿alguna vez a usted se le ha salido una mala palabra? ¿una grosería contra su hermano su hermana su papá su mamá su hijo? eso es pecado y eso está mal ¿usted enojó? ya le pasó pero pasó al otro lado se enojó y le insultó le dijo una mire hijo de yo no sé quién mire grandísimo yo no sé qué dice la Biblia eso está mal Jonás le dijo al pueblo solamente se van si Nínive va a ser destruida y el pueblo se convirtió ¿cuántas veces usted no ha escuchado que insultar a su hermano gritarlo? decirle una mala palabra decirle algo ofensivo decirle algo que lo dañe que lo destruya es pecado y aún así lo sigue haciendo basta con que su esposo la haga poner brava fúrica él le metió el chúquiti y empezó a insultarle y a sacarle la maleta y pobrecito el esposo eso es pecado mujer eso es pecado las de Venezuela oigan merece ser llevado al tribunal supremo si lo ha tratado de renegado de la fe y si le quita la habla si ya lo reniega si ya lo aparta le dice usted a mí no me hable más de aquí en adelante yo no soy su papá ni usted es mi hijo de aquí en adelante nos vamos a divorciar usted no ha dicho que los divorciados hasta la habla le quitan pobrecito los divorciados que en los momentos de divorcio se andan quitando el habla aparte de las pertenencias también se tratan de renegados no vean para los lados vean para acá oiga si usted trata a alguien de renegado le corta el habla eso también es pecado y pecado mortal como la ve padre es pecado mortal odian algo si inmortal es pecado mortal cuando usted odia a alguien porque Jesús dijo dice San Juan si dicen aman a Dios a quien no ve y a su hermano a quien si ven no lo aman son unos mentirosos son unos fariseos por eso el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas cuando usted va donde los brujos cuando usted no va a la misa cuando usted no busca las cosas de Dios no lo ama y eso es pecado mortal y el segundo es cuando usted odia a su enemigo o odia a alguien eso es pecado mortal sépanlo no lo digan a nadie pero sépanlo oiga porque si Jesucristo dice que quitarle el habla a alguien odiarlo renegarlo es pecado porque lo están haciendo conversiones escuchar la palabra obra de Dios y cambiar luego versículo 27 ahí mismo donde vamos versículo 27 ustedes han oído que se dijo no matarás otro ustedes oyeron que se dijo no cometerás adulterio ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio ay padre ya se metió conmigo no yo les estoy mostrando con la Biblia que nosotros nos falta conversión a pesar de que muchas misas muchas palabras estamos no como la gente de Nínive que si se convirtió no como la reina del Saba sino como nosotros mismos como Sodoma y Gomorra se acuerdan de Sodoma y Gomorra porque se destruyó porque por ningún lado hicieron caso a la palabra de Dios y Jesús dice la gente es mala y perversa lo que hace es apiñarse buscar señales milagros pero no quieren conversiones no quieren cambio no mejoran ustedes oyeron que se dijo que pero yo les digo acérquese acérquese escúcheme ustedes oyeron que se dijo que no cometerás adulterio no cometerás adulterio que es cometer adulterio hebreos 13 4 que es cometer adulterio cometer adulterio es cuando usted está casado con su esposa y sale la secretaria a arreglarle la camisa a consentirlo a acariciarlo y termina con ella en la cama eso se llama adulterio cuando usted se deja tocar de otra vieja que no es su esposa eso se llama adulterio cuando en vez de traer a su esposa en la mente en su corazón trae a otra eso se llama adulterio ustedes escucharon que se dijo no cometerás adulterio oigan pero yo les digo miren explicado mejor explicado imposible del adulterio quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón lo explico mucho mejor el hombre que parece un ventilador en la calle y anda con su esposa solo y anda viendo a otra ustedes no saben que hasta chocan los carros por estar viendo a otra los de Venezuela el hombre que anda con su esposa y anda guasaseándose manándose guasa guasa con otra la mujer también que en vez de respetar a su marido anda pendiente de otro va a llevar la comida al trabajo y dice este es para mi compañero de trabajo haz sinvergüenza el hombre y la mujer que teniendo el matrimonio y siendo casados se mensajea con otra persona se llama con otra persona se mira con otra persona sale con otra persona se besa con otra persona y ustedes saben que continúa con otra persona eso se llama adulterio el que mire a una mujer o a un hombre con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón por eso hombre cuando llegue una mujer que no sea su esposa no se confunda dígale lo siento mucho yo soy casado y amo a mi esposa y la mujer también eso se llama adulterio y hay gente que no le importa hasta a su pareja a su esposo dejó y ya y anda teniendo sueños ilusiones y fantasías con otras personas vagabundo sinvergüenza raza de vidura sepulcro blanqueado fariseo hipócrita eso es pecado y eso está mal ya cometió adulterio en su corazón miren lo que es adulterio y miren lo que le pasa al adúltero hebreos capítulo 13 versículo 4 que le pasa al adúltero o miren que es pecado el adulterio hebreos 13 4 tener todos un gran respeto al matrimonio ah si usted es casado respete su matrimonio respete su hogar respete su familia respete los suyos respete para que lo respeten y conservar sin mancha el hecho conyugal el hecho conyugal usted no lo tiene que manchar usted no tiene que andar revolcándose con otro con otro no eso no tiene que manchar usted su matrimonio su hogar di una señora ajá padre que hago si mi esposo me es infiel que hago pues respete usted por lo menos y a Dios ese sinvergüenza le va a entregar cuentas la justicia no está en sus manos padre y entonces que puedo hacer respetar que ese que es un sinvergüenza que ese que es un vagabundo algún día usted le va a sentir lástima por él porque ese que es muy 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 mujeriego muy 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 hecho muy agrandado ese le puede pegar una enfermedad ese en algún momento puede caer en la cama ese que le gusta tener muchas mujeres yo he visto cuantos he tenido que ir a confesar a cuantos hombres macho manes por andar con una con otra listo para la parrilla ya bonibundo si oigan que nadie manche la unión conyugal pues Dios juzgará a los fornicarios repítelo pues Dios pues Dios juzgará juzgará oigan a quien a los fornicarios a los que anden fornicando novio con derecho amigo con derecho vagabundo que andan por ahí con una y con otra a los que andan por ahí teniendo relaciones y a quien más y a los adulteros y a los que andan dañando el matrimonio entonces Jesucristo nos enseña en el versículo 27 que si usted anda como el ventilador comete adulterio y cuantos hombres no respetan el matrimonio y mujeres también que no respetan el matrimonio como la ve versículo 31 estamos leyendo Mateo 5 versículo 31 oigan también se dijo el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio vamos a ver los divorcios tanto que hablan de los divorcios los divorcios vamos a ver que dice Jesucristo del divorcio no lo que dice el Padre lo que dice la Biblia y Jesús lo enseñó ustedes la gente de este tiempo es una gente perversa anda buscando una señal no se le dará la única señal es lo que hizo Jonás predicar lo que hizo Jesucristo hablar la palabra de Dios los divorciados según la Biblia que dice la Biblia para los que se están divorciando se quieren divorciar ahorita que anda eso de moda los divorciados Mateo capítulo 5 versículo 31 también se dijo el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio si usted se cansó de su mujer se fatigó denle un papel de divorcio eso se decía antiguamente eso lo dice hoy día usted no aguanta a su esposa usted quiere ser feliz sea feliz eso lo dicen hoy las leyes el que no quiera vivir con una mujer venga para acá afirma un papel de divorcio y ya separen los bienes y más nada chao cheo usted por un lado y yo por el otro pero mire lo que dice la palabra pero yo les digo oído al tambor pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su mujer si usted no aguanta a su esposa porque volvió una tigra si usted no aguanta a su esposa porque es un sinvergüenza oigan si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima en caso que vivan de novios o de concubinato es como mandarla a cometer adulterio es como que usted le diga a su esposa no quiero nada contigo vete con otro y cometa adulterio es pecado y está mal que usted se divorcie de su esposa a la que un día le prometió delante de Dios amarla quererla con todo el corazón con toda el alma con todo su ser y ahora viene a decirle chao ya no quiero nada con usted después de que disfrutó toda su juventud después de que estuvo con ella y tuvo un hijo ya le va a decir chao fariseo hipócrita sinvergüenza vagabundo recebido blanqueado eso merece un castigo también el hombre que se divorcia de su mujer y le dice chao la mujer que se divorcia de su esposo está mandándola cometer adulterio y escuchen miren lo que viene el hombre que se case con la mujer divorciada si usted es un hombre y se encuentra con una casada porque a los hombres les gustan las mujeres casadas y a las mujeres les gustan los hombres casados a las de Venezuela aquí no oigan si usted se encuentra con un hombre casado y usted sabe que es casado él se lo dijo ella se lo dijo usted lo descubrió en el último instante cometerá adulterio y se casó con ella cometerá adulterio eso lo dice la biblia ponga gebravo aquí con este que la está leyendo y con san mateo que la escribió porque yo no lo estoy diciendo comete adulterio hoy día que está de moda la gente donde el padre padrecito venga le explico mi caso yo me casé mire y yo no conozco a nadie aquí no conozco a nadie aquí así que conmigo no me pongan bravo pero yo tengo que predicarle si usted vino aquí es para que yo le predique que vamos a hacer oigan llegó padrecito venga le explico yo me casé hace años si usted sabe que yo estoy casada pero padre mire yo no aguanté a mi marido mi marido no lo aguantaba no es que los hombres son insoportables para que se casa entonces para que busca uno entonces que ese soltera padre y como no lo aguantaba pues entonces vino un compañero de trabajo me ayudó me tendió la mano y la carne es débil padre la carne es débil la carne es débil y bueno padre para resumir el cuento ya tenemos tres hijos con este matrimonio y yo no sabía que el adulterio era mano ahora que escuché que hago padre ese que está viviendo con usted no es su esposo que hago tiene que dejarlo y los hijos que los siga criando pero en casa o en cama separada no pueden vivir juntos porque usted es casada usted es casado y si son casados y están viviendo con otra persona comete adulterio cuando llega a su casa mire a ver con quien vive aquí no y usted se da cuenta así está eso lo dice la palabra de Dios Mateo capítulo 5 versículo 31 bueno pues versículo 33 Mateo 5 33 oigan lo que dice presten atención habéis oído también que se dijo a los antepasados que se dijo no perjurarás no andarás jurando sino que cumplirás al señor tus juramentos cuando usted diga algo a Dios va a cumplir tus juramentos pues yo os digo que no juréis en modo alguno ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey y entonces que hay que hacer ni tampoco jures por tu cabeza porque ni un solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro limitaos a decir si no es no de nuevo limitados si no no si no no limitados a decir si cuando sea si y no cuando sea no no ande jurando ustedes sabían que jurar es malo y hay gente que le gusta andar jurando y otros sinvergüenza que le gusta andar diciéndole a otros júrelo 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 y uno de tonto lo juro por mi mamá me parta un rayo ustedes saben cuántos ya cuántos rayos ya fueran caídos sobre la tierra la gente para justificarse lo juro y eso está mal entonces Jesucristo dice en su palabra que cuando usted tenga que decir algo diga si y cuando tenga que decir algo diga no escuchen lo que viene pues lo que pasa de aquí lo que viene de mal los juramentos y lo juro por Dios y lo juro por Dios de que proviene del maligno eso no es de Dios eso es de quien del maligno y como se llama el maligno el maligno bueno ustedes saben como se llama versículo 38 versículo 38 usted en su casa puede leer todo Mateo capítulo 5 yo le estoy yendo los versículos donde Jesús está aclarando versículo 38 ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente el que me la pague me la hace ojo por ojo diente por diente eso lo enseña el mundo si o no si pero yo les digo no resistan al malvado antes bien si alguien te golpea la mejilla derecha ofrécele también la otra usted lo puede leer completo en su casa ojo por ojo diente por diente el cristianismo no es así si alguien es malo no le resista yo le decía en estos días disculpen el ejemplo si usted se coloca aquí al lado de este y se pone a hacerlo molestar a esta distancia le puede dar una bofetada una cachetada así o no pues entonces no le coloque tan cerca deje lo que pelee y vaya alejándose y ya no resistan al hombre malo no se acerquen al malo cuando usted vea que su esposa está mala mala es grosera peliona ustedes no mujeres las de Venezuela que le gusta pelear es bien peliona está bien peliona no se le acerque mi hijo si se le acerca que pasa no le va a dar una bofetada sino un palo de escoba o un hoyazo para que sea serio no se le acerque si usted ve que su esposo viene bravo y alterado no se le acerque que le va a hacer la va a golpear la va a insultar le va a decir algo malo ay padre pero es que él tiene que aprender aprenda usted de tantos golpes que ha llevado que esa persona ya le ha hecho tanto daño si su papá está bravo déjelo que le baje y después hablan ahorita no porque está en el momento donde va a decir cosas feas al hombre malo no se resiste y no se paga con venganza y no se odia y cuanta gente anda odiando pagando con venganza y andan estas cosas versículo 43 oigan ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo amarás a tu prójimo y si tienes algún enemigo no le hables pero yo les digo miren lo que es ese cristiano amen a sus enemigos como amen a su a su suegra como amen a sus enemigos a su esposo como amen a sus enemigos a su vecina a su compañero a su compañero de trabajo a su compañero de trabajo aquel que le quitó el habla aquel que le hizo la vida imposible que hay que hacer amarlo cuántos enemigos nosotros tenemos y decimos que somos cristianos cristianos creemos en Dios miren miren por eso por eso les dije al principio muchas misas muchas celebraciones muchas comuniones muchas biblias muchos rosarios muchos altares pero el corazón está vacío de Dios por eso Jesús dijo la gente de este tiempo es una gente mala perversa que lo que hace es pedir señales y señales y señales pero nunca cambia nunca mejora yo no sé cuánto tiempo tenga pero vamos a buscar otra cita bíblica que nos va a ayudar San Juan capítulo 8 versículo 44 San Juan 8 ya vamos a terminar San Juan capítulo 8 versículo 44 nos va a enseñar a nosotros escuchen lo que nos va a enseñar ustedes tienen por padre al diablo ¿cómo? ustedes tienen por padre al diablo ay padre no me digas así pero escuchen miren lo que viene y quieren realizar los malos deseos de su padre ha sido un homicida desde el principio por la porque la verdad no está en él oigan y no han y se han mantenido en la verdad y no se han mantenido despacio despacio respire de nuevo ustedes 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 tienen por padre al diablo ¿por qué? y quieren realizar los malos deseos de su padre toda persona que quiera realizar malos deseos son los deseos del diablo ha sido un homicida desde el principio el diablo quiere la muerte suya la muerte de su alma y lo quiere destruir porque la verdad no está en él porque nunca dirá la verdad y no se ha manifestado en la verdad lo que se le ocurre decir es mentira repítanlo lo que se ocurre decir lo que se le ocurre decir a los hijos del diablo es mentira ¿conocen algún mentiroso? no lo vean dice la biblia que la mentira ¿de quién es? no hija del diablo no es que sea del diablo sino es hija del diablo y toda persona que anda diciendo mentira ¿han escuchado ustedes de las mentiras piadosas? que son chiquiticas bueno esos son los chiquiticos del diablo las mentiras piadosas son los hijitos de brazos los chiquiticos del diablo y las mentiras grandotas son los hijos grandotes del diablo ¿cuál dice usted? igual los dos son hijos del diablo entonces la biblia de hoy nos dice que no debemos andar mintiendo por ningún motivo bajo ninguna circunstancia hay que decir mentira decía una señora padre mi mamá le diagnosticaron tres meses de vida el médico dijo que mi mamá estaba mal que le dijeran que se preparara porque se iba a morir padre pero yo no le dije eso a mi mamá yo le dije a mi mamá que estaba bien y que había salido bien padre dijo una mentira perdóname eso es una mentira piadosa por el bien de mi mamá yo le dije no sea tontica no le fuera dicho nada y si usted no le dice nada no miente ¿para qué le dijo? padre por salvar a mi mamá ¿y quién le dijo a usted que su mamá no duró la doña ni dos meses vino un nieto y le dijo oye no andemos en las mentiras por ningún motivo ni piadosa ni blanca ni grande ni pequeña ni por salvar a nadie el padre de toda mentira se llama satanás terminamos con Mateo capítulo 15 versículo 19 para no alargar San Mateo capítulo 15 versículo 19 nos enseña lo que hay en el corazón del hombre para que ustedes y yo no lo tengamos para que ustedes y yo lo desechemos y lo apartemos Mateo 15 19 porque del corazón salen las intenciones malas porque del corazón salen las intenciones malas salen las malas intenciones oigan lo que dice Jesús asesinatos quitarle la vida al otro mandar a quitarle la vida al otro ir al médico para que el médico le quite la vida a su bebé en el vientre eso se llama asesinato ¿sabían ustedes? bueno gracias a Dios asesinatos gracias a Dios que lo saben asesinatos adulterios ya saben que es adulterio ¿verdad? salir con una mujer o con un hombre que no sea su esposo eso es adulterio fornicaciones fornicaciones ¿saben que es fornicar? primera de corintios 6 18 lo que andan haciendo los jóvenes hoy día van a las fiestas a las orgías amigos con derecho novios con derecho hoy me emborraché y estuve con una y con otra eso se llama fornicar acostarme a tener relaciones genitales con una persona eso es fornicación 6 18 padre primera de corintios 6 18 huyan de las relaciones sexuales prohibidas eso es fornicación relaciones sexuales prohibidas antes del matrimonio sin usted estar casado cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo y ahí más adelante dice su cuerpo es templo vivo del espíritu santo fornicaciones adulterios ah perdón robos adulterios fornicaciones robos eso sale del corazón y Jesús dijo que los robos son malos y hay gente que anda robando roba el tiempo de trabajo roba el tiempo de la misa los domingos se roba la mujer de otro se roba un teléfono se roba el dinero en las cuentas nunca le cuadran conocen alguno oye eso está mal robos falsos testimonios falsos testimonios mentiras chismes cuentos levantar falsos es que yo como que vi tal cosa padre yo como que lo vi yo como que lo vi yo vi al padre yo como que lo vi padre me parece y yo yo como que lo vi con una muchacha por allá padre pero no vi bien no sé quién era pero yo lo vi yo lo vi ah sinvergüenza falsos testimonios mentiras en contra de otras personas yo como que me di cuenta yo como que usted lo está imaginando yo tuve yo tuve un sueño padre y a mí nunca los sueños me fallan los sueños siempre dan como son son como son padre y en el sueño vi que mi esposo me engañaba y su esposo en la casa tranquilo tan santico él y usted levantándole falsos falsos testimonios si a usted no le piden opinión cierre el pico no hable y aunque le pidan opinión quédese callado que ese no es asunto suyo pero hay gente bien metiche y bien metida conocen algunos no lo vean que se mete en todos lados hasta donde no lo llaman y ahí habla opina y usted dice deje de levantar calumnia falsos testimonios deje de decir mentiras eso es pecado injurias injurias decir cosas decir por decir hablar y ofender gritar decir malas palabras ya lo escuchábamos eso es lo que contamina a una persona eso es lo que contamina a una persona y ya para terminar el hijo pródigo vamos a buscar el hijo pródigo Mateo 19 19 17 el hijo el hijo pródigo no el joven rico el joven rico le hizo una pregunta a Jesús cuáles son los mandamientos no 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 me voy a ir sin explicarles ese Mateo capítulo 19 versículo 17 el joven rico le hizo una pregunta a Jesús y Jesús se la respondió y le dijo los pecados los mandamientos son estos por eso dice la biblia hoy la gente de este tiempo es una gente perversa anda buscando señal y no se le dará ninguna oigan terminamos con Mateo 19 17 Jesús contestó ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? uno solo es bueno pero si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos cumple los mandamientos oído al tambor el joven dijo ¿cuáles? Jesús respondió no matar no matar ya saben que es no cometer adulterio ya saben que es no hurtar ya saben que es no levantar falso testimonio también lo saben honrar a tu padre y a tu madre pero me faltaba ese honrar a tu padre los hijos ¿saben que deben honrar a su papá y a su mamá? ¿saben que el papá y la mamá se respeta? ¿y por qué su papá y su mamá llega a su casa y la encuentra vuelta una cochinada? la encuentra patas arriba ¿por qué cuando su papá y su mamá llega a la casa está toda sucia y mugrosa? ¿por qué usted no lava ni el plato donde comió sinvergüenza? ¿por qué no tiende ni la cama donde durmió? dice mamá yo te quiero yo te amo mentiroso fariseo hipócrita raza de viola hace poco blanqueado usted no quiere a su mamá y no lo ama usted lo que le está sacando carnas verdes y haciéndole molestar y que su mamá pelee y que llegue gritando y que su papá también eso es lo que a usted le gusta ay mamá no me regañe si usted no quiere que lo regañen haga las cosas bien ¿cuántos hijos desobedientes hay? los de Venezuela los de aquí no ¿cuántos hijos groseros con su papá y con su mamá que no los honra? ah pero el día que su mamá se enferma ahí si le hace falta y el día que se muere ahí está llore que llore llore lágrimas de cocodrilo porque en la vida no lo amó no lo quiso no lo honró y no lo respetó pero en la muerte ahí si dice que lo ama no señor ¿cuántos padres están suplicándole a sus hijos que le compren la medicina? ¿cuántos padres viven en casas en sus países de donde son y el techo con unas goteras en unas camas que no pueden ni dormir ni descansar no lo honran ni para el mercado tienen y dice es que yo ya no pertenezco allá mi esposa no me deja ayudar a mi papá y a mi mamá mi esposo tampoco no me deja y no puedo porque no me alcanza ni para mí ah caramba y cuando usted vivía y cuando usted vivía con su papá y con su mamá si había un plato de comida lo había para todos por igual si había algo era para todos y ahorita que usted tiene no es capaz de ayudarlo honra a tu padre y a tu madre y a tu prójimo como a ti mismo y respeta y ama a tu prójimo bueno el evangelio de hoy nos enseña la gente de este tiempo es una gente perversa lo que hace es pedir señales no tendrá más señales la única señal que tendrán es como la de Jonás que escuchó la predicación en Nínive y Nínive se convirtió ojalá que esta predicación nos sirva a nosotros para algo para cambiar y para mejorar que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén vamos a colocarnos de pie por favor gracias ahorita nos vemos gracias vamos a pedirle a Dios que nos bendiga que nos acompañe que les bendiga a cada uno de ustedes en este día y que nos dé la gracia de empezar a cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis ¿dónde que estamos? desde Tebastopol los Estados Unidos un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana en Anaheim lunes martes Anaheim miércoles allá en en la fuente si Dios quiere los esperamos y nos vemos